...húmeros y con el total de una cantidad de cosas que sucedieron durante esta filmen 2022, desde las actividades, la cobertura, las ventas, etc. Y luego quisimos reunirlos a todos los que nos acompañaron para agradecerles y para darles un reconocimiento por el trabajo hecho, por el largo trabajo realizado en estos no solo 10 días de feria, en muchos días antes y muchos días después también, que han sido esta semana todavía que muchos de nosotros han tenido que estar haciendo diferentes labores para seguir cumpliendo con el éxito de la filmen 2022. Entonces, agradecidas de antemano, voy a dar la palabra al ministro para que iniciemos, o al viceministro primero, para que inicie. Viceministro Raúl Casal. Ah, perdón. ¿Ya estamos en vivo? ¿En directo? Ah, mire, qué bien. Maravilla. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente, no. Si digo todes, ya no tengo que decir ni todas, ni todas. Bueno, la verdad es que sigue siendo la feria internacional del libro con todos ustedes aquí. Cuando la viceministra Mari Penyan dice que es un acto de clasura, esto es como la confirmación del acto de clasura que tuvimos el domingo pasado. Y hoy es esto, es una especie de rendición de cuenta y de agradecimiento y reconocimiento. Vamos a realizar todo lo que, vamos a tratar de mostrar esa felicidad que le dimos al pueblo venezolano, esos 11 días de feria. Gracias a las embajadas que están con nosotros hoy aquí y que estuvieron muy activos en la Feria del Libro. Realmente fue eso, fue un contagio. Casi que, no fue pandémico, pero fue viral en lo que, muy contagioso aquí en la Galería de Arte Nacional, que agarró un espacio, estuvimos en un espacio que, la verdad, revivió el pueblo venezolano con esta feria, con esta fiesta de la cultura, una feria del libro que aglutina, como siempre, a todas las partes, las áreas de la cultura, todas las artes, estuvieron reunidas junto al libro, junto al abrazo, junto al debate, junto a todas las presentaciones que, bueno, que lo esperaban tanto escritores y escritoras como los lectores y las lectoras. Nosotros como Centro Nacional del Libro, pensamos siempre en una forma de lo que tiene que ser nuestro ámbito de trabajo, nuestro ámbito de los sueños, que es el de la lectura. Quizás muchos lo ven nada más expresado en libros, nosotros lo vemos expresado en el leer. Por eso es que nuestro tema, nuestro lema es leer. Leer descoloniza es lo que hoy nos reunió, esta semana nos reunió, con África como continente invitado de honor, que la verdad que fue todo un acierto, una cantidad de dificultades, pero que para eso estábamos, ¿no? Bolívar decía que era el hombre de las dificultades, bueno, este ministerio también es el ministerio de las dificultades, y sobre eso cabalgamos, trabajamos para superarlas. Quizás nos faltaron muchas cosas por hacer, pero nos sentimos muy satisfechos por todas las que hicimos. Nos sentimos muy alegres por lo que al final terminó lográndose, porque quizás uno, cuando está haciendo, organizando, trabajando, va pensando mucho en cómo se van disponiendo las cosas y cómo se van haciendo las cosas, pero cómo se van expresando. A través de la sonrisa, a través del abrazo, a través de las gracias. Solo fue posible por el trabajo en equipo, en conjunto. Y ese trabajo es el que lo realizó el Ministerio de la Cultura. Sin esos trabajadores, sin esas trabajadoras que estuvieron ahí pensando en cómo hacerlo mejor, en qué debo acompañar, en cómo ayudar, en qué es lo que hay que hacer. Aquí estoy, y aquí estuvo todo, todas las instituciones del Ministerio de la Cultura. Yo realmente los felicito y los aplaudo. Entonces, voy a dejar aquí al Ministro, yo digo las cifras. Bueno, entonces voy a dar balance de esta filmen, la 18 ABA, Feria Internacional del Libro de Venezuela, que con su lema Leer Descoloniza, tuvo a un continente invitado de honor, África, a las escritoras, escritoras homenajeadas, Carmen Clemente Travieso y a Iraida Vargas Arena. Hoy no está presente porque está en una actividad, ya no ha descansado. La verdad es que una mujer incansable. Está ahora en unos foros que está realizando. Y bueno, nos queda todavía, tenemos deuda con ella todavía, de obras que ha realizado y que tiene inédita y que vamos a trabajarlo en Montevil Editores. No, Gladys. Igual con Carmen Clemente Travieso, Eli Labrador. No hay descanso. Y con Mario Zanoja Obediente, compañero Mario Zanoja Obediente, que es el compañero de vida de Iraida Vargas, pero el compañero de vida e intelectual, se acompañaron. Vimos en el último día un homenaje, un documental que trajo Donald Meyerson. Bueno, como sucede en esta cosa, uno hace una grilla un mes antes y hasta el último día se está haciendo la grilla. Y fue extraordinario poder ver a ese Mario lúcido, que está siempre vivo. Los ejes temáticos fueron los homenajes a estos compañeros escritores y escritoras, la literatura oral, canto, espiritualidad, mitología e historia, la descolonización e independencia, el sexto Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, con la batuta de Reinaldo Bolívar. Encuentro de escritoras, lo que estoy escribiendo. El cuarto coloquio de literatura infantil para niños y jóvenes, a cargo de Carolina Álvarez. Seminario Internacional de Escritura Neopolicial, a cargo del escritor Enrique Plata. Ahí tuvimos, disculpe que no recuerde los de infantil y juvenil, pero en el de Neopolicial estuvo Paco Ignacio Taibo II y Vicente Batista. México y Argentina estuvieron presentes. El cuarto encuentro de formadores de lectura, el Plan Nacional de Lectura, que siempre convoca a quienes se están formando para generar, crear mediadores. Este fue el cuarto encuentro. Etnicidad, visión e imaginario sobre África. Encuentro internacional de editores y escritores. El papel actual de las industrias culturales. Un seminario internacional de literatura afro, con participantes de África. Y discapacidades sin barreras. Sobre este tema es bien interesante porque en Revolución se ha trabajado mucho el tema de las personas con discapacidad. Y bueno, todavía tenemos que seguir trabajando en ello. Tenemos muchas trabas todavía que no lo vemos, pero que ellos sí lo ven, que ellos sí se dan cuenta de cómo estamos todavía en deuda. Pero no dejaron de participar. Para ellos la Feria Internacional del Libro es un lugar importante para sensibilizar a todo aquel y aquella persona que no se haya dado cuenta de esta situación. En la Galería de Arte Nacional tuvimos 11 salas dispuestas. Con sus dificultades, con sus pormenores, que solventaremos en el futuro. Dos tarimas de streaming y dos adicionales, que fueron las de Canal Cultura Venezuela. Uno en la sala de prensa, que estaba Radio Alba Ciudad. Estuvo Radio Nacional de Venezuela, la Radio del Sur. Estuvo BTV. Y una en la sala Carmen Clemente Travieso, ¿no? También con transmisión directa por el canal de Canal Cultura Venezuela. Un pabellón infantil. En el Instituto de las Artes y el Espacio, de las Artes de la Imagen y el Espacio Ni Artes, se dio en una sala, se dio un taller sobre los formadores de lectura. Y en el Complejo Educativo Andrés Bello, se trabajó con un auditorio para recitales de poesía también, y diferentes actividades que no permitieron ahí, en esa localidad. Mil actividades, 884 actividades presenciales, 116 actividades virtuales. Más de 11.000 libros vendidos. Esto es en la plataforma del libro, ¿no? El Pabellón Venezuela, y algunas editoriales internacionales que participaron con nosotros, como fueron Acal, Siglo XXI, Ocean Press, Big Malion, el Stand de México, el de Guanáfrica, SICUS de Argentina, los que puedo recordar en este momento, los de Colombia, que a través del CERLARC, trajeron libros de Colombia, de la nueva literatura, bien sea en la parte de lo que tiene que ver con los libros, la formación de lectores, y escritores, y editores, sino también de la nueva literatura, la nueva, lo más reciente, la literatura colombiana. Estuvo con nosotros Sara Jaramillo Kriketzi. La novelista sacó un libro en 2019, 2020, publicó un libro en una editorial alternativa, angosta se llama, que la dirige Héctor Abad Facilione, con su libro ¿Cómo maté a mi padre? Y su segundo libro, que pensaba que no podía llegar a tener el mismo éxito, lo publicó Lumen, en España. Entonces, para que vean cómo pueden llegarse a darse unos saltos, cuando hay una buena historia para contar, y bien contada. Entonces, los más vendidos en estos 11.000 libros fueron, en el pabello venezolano, La Era del Conspiracionismo, del escritor Ignacio Ramonet. Está en una edición venezolana, por Monte Ávila, también lo publica para América Latina, y España, Europa, el área habla España, es siglo XXI, pero para Venezuela es a través de Monte Ávila Editores. Le siguió, en segundo lugar está, La Salsa de Federico y su Compo, del Perro y la Rana. Es un libro que es controversial, que los lectores descubran dónde está la controversia. Controversia salsera, exactamente. El autor es José Luis Basulto y Gerson Maldonado, exactamente. Somaris, de Gustavo Pereira, el tercer título más vendido. Realmente es para nosotros un honor, para Monte Ávila un honor tener los títulos de Gustavo Pereira, tanto Somaris, como Historias del Paraíso, que también están entre los más vendidos, pero de tercero llegó Somaris. Un Resto de Sombra, de Freddy Ñáñez, Monte Ávila Editores, Poesía, y El Hombre de la Yuca y el Maíz, de Mario Sanoja Obediente. Bueno, Tana vendió fue que está agotado. O lo menos en esta mesa. El libro más vendido, la teoría de la trinchera, fue la contradictoria lectura de la historia de Amílcar Jesús Figueroa Salazar. ¿Lo tenemos por aquí? Aquí está el de Ignacio Ramonets. El de Ignacio Ramonets es la era del conspiracionismo, Trump o Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio. Cuando uno cree que todo lo pensado, que todo está dicho, le recomiendo este libro porque nos da luces de varios temas que uno piensa que no pueden darse, que no está sucediendo. Y bueno, este libro da luces sobre ello. Del homenajeado de honor, el continente africano tuvo la siguiente participación de Argelia, Egipto, Gambia, Túnez, Angola, Benin, Senegal, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Mozambique, Sudáfrica, Ghana, República Democrática del Congo. 77 expositores, 77 expositores, ayer me llamó el embajador de Argelia, Juan Arias, de Venezuela, en Argelia, perdón, Juan Arias, y me comentó, él está recién llegado como embajador allá, y me comentó de la participación argelina, y estaba muy, muy contento porque cuando llegan allá las noticias, llegan con mucha efervescencia, es decir, es el país el que está mostrándose también, Venezuela, digo yo. 57 nacionales, 26 fueron editoriales públicas y 31 editoriales privadas. de las 20 internacionales, 7 fueron de Argentina, 2 de España, 2 de México, 2 de Cuba, 1 de Argelia, 1 de Egipto, 1 de Gambia, 1 de Bélgica, 1 y de Colombia, 1. Aunque Colombia eran varios, reunía a varias editoriales, igual que la de México, reunía, 1 de México, reunía a varias editoriales, colocamos como país, no lo colocamos como editoriales. De Perú, hay 2, y de Honduras, 1. En total, tuvimos 129 invitados, aquí dice 65 nacionales, 64 internacionales, pero, creo que, nos falla aquí en el dato, y eso lo vamos a revisar, porque casi llegan a los internacionales, casi a 80. Entonces, eso lo vamos a revisar, con el equipo. En total, entre los nacionales, bueno, estaban, hay ahí, 48, 46, entre uno y otro, 52, 54, más de 200 mil visitantes, 49 fueron visitantes, mujeres, y 51 fueron visitantes masculinos. no entiendo esa, casi que 50 y 50, ¿no? más de 20 mil visitas a la página de Filbén, más de 30 mil visitas en total, entre Filbén y Senal, y en YouTube tuvimos unas 6 mil visualizaciones en el canal de YouTube, de Filbén 2022, donde se hacen las transmisiones de, del canal de Filbén, del canal de Cultura, pero faltarían los de Cultura. Exactamente. bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizado el tema de rendición de cuentas. en Twitter, algo que nosotros, aunque el presidente dice que es TikTok, ¿no? debemos hacer mucho más, en Instagram, falta todo el ministerio, falta todas las demás instituciones que trabajaron con el tema de la promoción de la lectura, de cómo mostrar la cantidad de personas que hicieron visible esta feria. Nosotros contamos nada más los nuestros, también hay que contar todos los que estuvieron mostrando que estuvieron aquí y que fueron parte de esta feria. En tal caso tenemos vistas de 434 mil vistas en los tuits, unas 3 mil, casi 4 mil menciones, eso es lo que corresponde a la de Filbén 2022. Con respecto a las otras, o sea, faltaría aquí la del Perro de la Rana, Monte Ávila, que trabajan en Telegram, Monte Ávila que trabaja en, es el Monte Ávila en Telegram, y el Perro de la Rana que trabaja en otras plataformas, hasta Mastodón creo que trabaja también. Entonces, yo realmente considero que hemos logrado, como todos los años, varios hitos. Salimos de pandemia, y eso nos da otra vez a empezar esta, esta ruta del libro, de una manera, ahora diferente. El año pasado lo logramos, con muchas restricciones. Esta vez somos muy pocos los que tenemos tapabocas. Quiere decir que casi todos tenemos las tres vacunas, las tres dosis. Hay menos riesgos, pero hay que seguir cuidándose. Impulsar esta feria, ahora hacia las regiones. El año pasado hicimos 20 ferias, logramos hacer 20. Este año podemos terminar con todos los estados, ciudades, que no logramos hacer en el año pasado, este año, perdón. Más Curiepe, gracias, ministro. Porque vamos a Curiepe. Es decir, eso fue en conversación, en el Congreso de Saberes, afrofecionazo, entonces el ministro dijo, vamos ahora a Curiepe, con Casimira, ¿no? Con Casimira Monasterio. Bueno, la verdad que muy agradecidos, estamos muy contentos todos, todos quedamos satisfechos por el logro, por este éxito de la FELBEN. Sin lugar a dudas, que esto no hubiera sido posible sin ustedes. Y eso es lo bueno de una feria, porque todos están llamados a participar, así no lo llamemos. Y eso fue lo que caracterizó a esta feria, que todos se autoconvocaron y hicieron que esto fuera posible. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí, ya un poco más reposados. Quiero, antes que todo, o antes que nada, ¿cómo se dice? Antes que todo, o antes que nada. Las dos sirven. Como algunos dicen, primeramente. yo quiero disculparme, porque es imposible haber realizado lo que aquí ocurrió en estos 10 días con esos niveles de tensión e incluso de incertidumbre sin que nadie saliera aporreado. aquí nos tuvimos que atropellar entre nosotros para poder brindarle al pueblo de Venezuela la mejor feria internacional del libro de las 18 realizadas hasta ahora. Así que me disculpo por los atropellos, las omisiones, las dificultades, los errores, las deudas con las que quedamos. Pero valió la pena. Valió la pena. Les quiero dar las gracias a los de la casa y a los que no son de la casa, que ahora ya lo son también. Una fraterna corrección a Raúl cuando él decía esto fue posible porque el Ministerio de Cultura yo diría que más allá del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Aquí trabajamos de la mano de los compañeros de la Alcaldía de Caracas, de los órganos de seguridad ciudadana. Mira, fue un trabajo maravilloso, hermoso. Queda, además de los dolores por los atropellos, la pisada de los callos, los tropiezos que humanamente tuvimos que darnos, queda una sensación de satisfacción por el deber cumplido. Yo les comento que en una reunión que sostuvimos en la que participó el artista Zacarías García, director del Museo de Bellas Artes, cuyo sombrero diviso allí, que estamos aplicando en estos tiempos un modelo de gestión que él llamó afectivo o gestión afectiva, porque las cosas que hacemos las estamos haciendo con aquellos seres humanos que le incorporan un componente afectivo a lo que hacen, porque sin ese componente afectivo sencillamente no lo harían o no lo harían bien. Las cosas salen en las actuales circunstancias por el afecto que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras le imprimen a la tarea encomendada. Yo les doy las gracias por tanto afecto, de verdad, porque sin ese afecto no habría sido posible. Quiero además disculparme también porque todo acto de reconocimiento termina cometiendo una injusticia, porque de todos los participantes, de todos los cooperantes, en la selección por supuesto aparecen los más notorios, las instituciones más notorias, evitamos al máximo la individualización de los agradecimientos porque incurres en injusticias, pero yo pensaba después que firmé esa retaíla de certificados de reconocimiento en los que no están ahí y entonces me decía ahora se acaba de levantar por razones de salud nuestro viceministro Ignacio Barreto que además es director de la Biblioteca Nacional y yo decía oye, es verdad, tenemos que agradecerle y reconocerle a los trabajadores que estuvieron aquí en la Galería de Arte Nacional esos 10 días y les vimos la cara de día, de noche, de madrugada, vimos viceministras cargando sillas, mujeres cargando sillas para que se sentaran los hombres, increíble, en una feria que dice leer descoloniza y estábamos peleando con el patriarcado porque nos descuidábamos y estábamos ese poco de hombres sentados allá y las mujeres de este lado que yo las veía cargándole sillas para que los hombres se sentaran, Dios mío, pero bueno, esa es la confirmación de que nos falta mucho para desmontar el patriarcado pero yo decía bueno, vamos a entregarle unos certificados a unos compañeros que se lo merecen pero hay otros que también se lo merecen y que a lo mejor no les sale certificado porque sencillamente tendríamos que hacer miles de esos cartoncitos y yo me me pasa por la mente para mencionarlos aquí por ejemplo el cuerpo de compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional que atesoran los libros de los cuales nosotros podemos hacer nuevas ediciones sin cuyo trabajo no podríamos presentar todos estos títulos ¿verdad? por mencionarlos aquí está la Biblioteca Nacional es verdad pero yo me refiero específicamente al equipo de compañeros restauradores por ejemplo que custodian y restauran o a los compañeros del CENCREP que aquí en la Galería de Arte Nacional restauran las obras de arte que sirvieron de testigos de esta maravilla de feria y que están exhibidas en las salas de esta galería a lo mejor no están ahí no les sale cartón si les sale a la Fundación Museo Nacional se hizo un gran esfuerzo yo no estoy en modo alguno cuestionando el trabajo de selección que es muy incómodo pero si quiero visibilizar a los que involuntariamente podamos estar invisibilizando yo quiero decirles que en esos cartoncitos que estamos repartiendo entregando el día de hoy van todas y todos los que hayan puesto un grano de arena en esos 10 días y antes de esos 10 días y aspiramos a que sigan poniendo su granito todo el resto de los días del año cada día están entregando en esa en esa herencia afectiva un poco de sí para bien de los derechos culturales de nuestro pueblo no voy a hacer énfasis en ninguno en particular para no incurrir otra vez en injusticias pero si quiero pedir un fuerte aplauso para todos los hombres y mujeres trabajadores de distintas instituciones sean o no del ministerio del poder popular para la cultura que han entregado a venezuela esta que yo digo es la mejor feria del libro de las 18 felicitaciones nuestro agradecimiento quiero decirles que vamos también ahora para el estado Zulia vamos a iniciar la ruta regional los capítulos de la filben en el estado Zulia y contamos con ustedes contamos con nuestros compañeros que nos han acompañado del áfrica porque deberíamos hacer una feria lo más parecida a esta que se hizo en caracas allá en el Zulia que también es parte de venezuela quiero decirles además que las dificultades voy a incurrir en una infidencia puedo las dificultades que se presentaron antes de la feria incluyendo las climáticas nos llevaron en algún momento a considerar la posibilidad de postergar la feria porque no sé si ustedes se acuerdan en el centro de caracas en la plaza caracas frente al ministerio de cultura los toldos de una feria escolar caminaron por efecto de un fenómeno meteorológico caminaron una cosa parecía y volaron caminaron y volaron los toldos tú los viste Vladimir y las pancartas se desgarraban no me acuerdo qué fue lo que dijo Raúl en ese momento que la film no podía ser húmeda así no me acuerdo pero lo cierto es que caímos en cuenta de que la feria del libro podía pasar por algo similar imagínate tú hacer una feria del libro con el formato de toldos que vuelen y se mojen habría sido catastrófico y acababa de ocurrir la tragedia de las tejerías y del castaño y yo les digo sinceramente frente a esas situaciones tan dolorosas a mí me daba vergüenza insistir en la necesaria solicitud de recursos que tiene que haber antes de un evento como este y la instrucción que recibimos del presidente Nicolás Maduro Moro fue que esa feria teníamos que hacerla así sea entregando un folletico debajo de un techito porque el pueblo se había ganado su feria y no teníamos por qué posponerla muy sabia su decisión y entonces comenzamos a vernos a nosotros mismos donde estaban los recursos que requeríamos para hacer una feria y bueno hay debate sobre de donde vino la musa parece que María León intervino y en varias mentes simultáneamente o por separado apareció la imagen de la Galería de Arte Nacional y teníamos esta galería oculta para la abrumadora mayoría de los venezolanos el común de los caraqueños ni siquiera sabía o sabe que este espacio queda aquí por supuesto que las personas conocedoras del mundo de las artes si pero el pueblo llano Clemente Martínez cuando habías visto tú tanta gente en la Galería de Arte Nacional primera vez verdad aplauso para los trabajadores de la Galería de Arte Nacional yo sé que ellos sufrieron mucho mira para los trabajadores que limpiaron ese estacionamiento allá abajo de varias instituciones que eso era un submundo y quedó impecable pero bueno descubrimos que teníamos este espacio y no teníamos que estar inventando en otro lugar aquí lo tenemos yo creo que esta galería con las adecuaciones necesarias puede convertirse en un espacio ferial estable no solo para la Phil Ben sino para otras iniciativas con los debidos cuidados que tienen que tener las áreas expositivas las áreas donde estaban expuestas las obras de arte que aquí se atesoran yo sé que los trabajadores de la Galería de Arte Nacional y de la Fundación de Museos Nacionales deben haber estado muy nerviosos porque mucha gente alrededor de obras de arte que tienen mucho valor y además que ahora se puso de moda en el mundo entre comillas civilizado atacar las obras de arte con pintura y esas cosas y aquí debo decir que no pasó absolutamente nada de eso de modo que si quieren ver como es el comportamiento de un pueblo entre comillas civilizado a mi no me gusta esa palabra pero bueno miren a la del pueblo de Venezuela como respetó sus obras como disfrutó sin agredir esa sobre pero miren sin ánimo de extenderme más yo quiero decirles lo siguiente no tengo pruebas pero tampoco dudas de que hemos entrado en una nueva dinámica de recuperación en el campo de la cultura y las artes después de tan tarroncha que este sector por llamarlo un sector ha pasado sé que las dificultades siguen siendo enormes si nos ponemos aquí a enumerarlas se nos van otros 10 días más de Filben contando los problemas que tenemos el solo hecho de que aquí estén trabajadores es un acto heroico porque cada uno de estos trabajadores tiene una historia personal de heroísmo de cómo ha llegado físicamente hasta aquí y espiritualmente también hasta aquí ahora no tengo pruebas pero tampoco dudas yo siento percibo que estamos protagonizando ya una nueva época eso que se ha hecho llamar una nueva época yo creo que ya empieza a ser una realidad miren este entorno yo creo que no no solamente como decía Raúl nos hemos ido quitando el tapabocas sino que también hemos ido recuperando lo erguido que tiene que estar todo ser humano mirando con expectativas positivas su futuro y el futuro de la nación y por eso quiero soñar despierto con ustedes que esta galería de arte nacional como el resto de las infraestructuras culturales del país las vamos a tener cada día mejor este año 2023 que comienza y específicamente se los digo así yo quisiera repetir la filbente del 2023 aquí en este espacio pero quisiera hacerlo resolviendo el tema del aire acondicionado que hace falta reparar quisiera que aquella entrada que está ya clausurada porque no se ha terminado esta es una infraestructura que estuvo años muchos años paralizada en el año 2008 el gobierno bolivariano retomó su construcción y se inauguró la primera etapa pero aquí en esta galería hay un tremendo auditorio yo quiero deseo y sospecho que el año entrante cuando hagamos esa filbente vamos a tener nuestro auditorio habilitado con luces con el aire acondicionado y que este acceso hermoso que debe tener esta galería esté disponible para nuestro pueblo y hemos estado conspirando positivamente también en nombre de Dios de María Alionza de los espíritus de la sabana de Alá de Yahvé de todos los dioses que esta plaza grandísima que tenemos aquí al lado también la tengamos lista para el año que viene que este espacio se incorpore a la ciudad falta nada digo yo anoche lo hablaba con la alcaldesa Carmen Meléndez y ella también quiere nosotros queremos y querer es poder pues como dice el lugar común creo que hay condiciones hay noticias políticas noticias económicas noticias internacionales que ustedes estarán digamos observando que sitúan a Venezuela en una mejor condición que la que teníamos hace un año hace dos años hace tres años ahorita tenemos al lado en Colombia un gobierno que ya por lo menos no tiene la hostilidad que tuvo los gobiernos anteriores de los 200 años anteriores y que va a ser nuestro invitado de honor para la Feria Internacional del Libro de Venezuela el año que viene y ahora va a instalarse en Brasil un gobierno que no es como el que está por irse que también se sumó al fenecido que en paz descanse Grupo de Lima sino que está encabezado por un hombre noble como es Lula entonces las condiciones internacionales son distintas en el campo petrolero parecen avizorarse también nuevas circunstancias y entonces muchas de las dificultades que tenemos en las instituciones comenzarán a poder resolverse mucho mejor que como se han resuelto hasta ahora en medio de una precariedad extrema ustedes me entienden verdad lo que yo les quiero decir totalmente entonces hay razones para el optimismo convirtamos ese optimismo en fuerza no nos dispersemos vamos a sanar nuestras heridas los atropellos olvidos injusticias que hayamos podido cometer en estos tiempos olvidémoslo vamos a abrazarnos en un espíritu navideño ya se nos viene la navidad vamos a tratar de retribuir tanto esfuerzo ahora a fin de año y que podamos disfrutar con nuestras familias también de las mejores navidades en los últimos tiempos nombre de Dios que eso pueda ser posible y que podamos seguir conquistando victorias para nuestro pueblo en esta nueva dinámica en esta nueva época que se nos está abriendo y de la que nosotros somos protagonistas yo les agradezco a todas y a todos y a todes infinitamente muchas gracias compatriotas un saludo de parte de nuestro presidente nicolás maduro moros que está muy contento con esta feria y sin más leer descoloniza sigamos leyendo gracias clara que está con nosotros la bailarina venezolana clara zorrosano levántate clara que el pueblo te conozca ella vino desde alemania para presentarse mira que te pongas aquí porque ya no te ven tú siempre estás preparada mira dale un saludo aquí a nuestros trabajadores clara zorrosano bueno muchísimas gracias por tenerme muchísimas gracias ministro y a todos los viceministros a los que hicieron posible tenerme aquí yo estoy muy emocionada muy contenta como he dicho y reitero de retornar a mi país de venir por la puerta grande porque yo estoy en alemania con el corazón aquí siempre lo digo vengo todos los años nunca me separé de mi nación y venir retornar y hacer y darles a conocer mi arte para mí yo no tiene precio es algo que agradezco infinitamente agradecida y qué bello qué bello que se sigan recuperando espacios qué lindo yo sí tengo mucha 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 certeza de que las cosas están cambiando y cada vez va para mejor gracias 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 clara y bueno sin más procedamos a la entrega de los reconocimientos viceministra maripenyan tiene la palabra bueno vamos a iniciar aquí con los compañeros que nos acompañaron manda la redundancia de la embajada además sé que se deben retirar la embajada de argelia gracias gracias Gracias. La Embajada de Egipto. Al equipo de trabajo del despacho del viceministro para África, Yuri Pimentel, todo su equipo, por favor, pues iban el suyo y el del viceministro. Al viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrante de Paz, el general de brigada Ender Palencia, de división, perdón. Gracias. A los bomberos del Distrito Capital. Gracias. Gracias. A la Policía Municipal de Caracas. A la Policía Nacional Bolivariana. Al general de división, Orlando Romero Bolívar, jefe de la SODI. Al Banco Bicentenario. Al Banco de Venezuela. Al Centro Nacional del Libro, con todos sus trabajadores y con su presidente, el viceministro Raúl Casal. Iris, ven a recibir, por favor. Ahí está, Iris. Lo que pasa es que aparte hay unos que están en la transmisión. Por ahí está Whitney. Whitney, ¿por qué no vienes, Whitney? Estoy viendo, Whitney. Te perdiste la foto, te la tomas después. A la Fundación Imprenta de la Cultura, cabezada con su director, William Mundaray. No, no vino solo. ¿Tú vas a venir solo hasta acá, a través de tu gente? Es que son muchos, pero que se vengan. No son más que otros que tengo por ahí. Por favor, vengan todos los compañeros, que para eso fueron invitados. No, déjate, hay que llevar para la imprenta. No, déjate, hay que trabajar. Gracias. 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 A la Fundación Editorial, El Perro y la Rana. A vénganse. Élis, cabezada también por el viceministro Raúl Casal y su director, Élis Labrador. Gracias. 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 A la Fundación Librerías del Sur. Por favor, Neomar y todos se paran y vienen. No sé cómo van a hacer para tomar la foto, pero todos se paran y vienen. Gracias. 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 A Misión Cultura. aquí con su directora Karen Millán vengan, vengan sin pena, por favor, vengan vengan todos vengan, vengan a la fundación museos nacionales con su presidente Clemente Martínez venganse por favor los de seguridad que andan por ahí regado trabajando, véngase por favor, que bastante que estuvo aquí pasen, pasen pasen, como decía gracias 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 como está, un placer pero la foto, la foto tienen que ponerse más para acá para la foto pónganse en el centro vénganse para el centro por favor una para este lado por favor para la izquierda vénganse una para la izquierda por favor para que equilibremos la cosa cansado cansado pero contentos a la fundación red de arte le faltó su presidenta pero aquí viene una buena comitiva una buena comitiva el instituto de las artes de la imagen y el espacio encabezado por su director Zacarías García gracias la fundación cinemateca nacional por favor su presidente acompañado de de la que se encargó de todas las películas de África que pasaron en el Museo de Bellas Artes gracias venga aquí ya también es el canal bueno aquí nos compartimos pónganse agarra el certificado ponte con la foto con el certificado después Alba Ciudad 96.3 FM venganse venganse chicas chicos chicas 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 ¿Duraca, dónde estás? Vente, 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 vénganse por favor. Vente, 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 v Gracias. 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 Bueno, ¿qué más le puedo decir? Le puedo cantar la canción de Venezuela. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. 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 Pa' qué más. Vamos a entregar uno que llegó ahora del 6 CPC. Los organismos de seguridad que nos acompañaron. Intermedio Musical y con ustedes, Egipto. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No olvido el vuelo en el nido al torpeal, soy como siento en la piel. Siento el Caribe como una mujer, soy así que voy a ser. Ahora una canción en árabe. ¿Tú no te sabes la danza egipcia? ¿No estás preparado? Los pollitos dicen, así se dan en árabe, ¿no? ¿Tú no te sabes la danza egipcia? ¿Tú no te sabes la danza egipcia? Bueno, la lucha contra el patriarcado también incluye lo musical, así que quiero una mujer que cante. A ver, ¿cómo cantan las mujeres? Levanten la mano, no las levanten todas al mismo tiempo, por favor. Ustedes deben saber alguna que cante bonito. ¿Ninguna? No puede ser, ¿vale? ¿Gladio? ¿Dónde? Detrás de la cámara. Detrás de la cámara. Mira, mira, se está escondiendo. ¿Cómo se llama? 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 Bueno, dicen que Librerías del Sur, Tri, tiene su coral. ¿Cómo se llama? ¿Ves? Por eso es que vienen los hombres y se cuelan y se ponen adelante. ¿O ponemos a la viceministra que cante? ¿O que baile? Bueno, sigamos. Vamos a ponernos serios otra vez. Servicios Generales del Ministerio de Cultura. Su directora se tuvo que retirar, pero aquí está el coordinador. Gracias. 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 El equipo de atención al ciudadano del Ministerio del Pueblo Popular por la Cultura. Gracias. La Compañía Nacional de Teatro, su presidente, Carlos Arroyo. Los compañeros, los dejo que se paren un momentico y dejan el sonido. Gracias. La Compañía Nacional de Música. El Centro Nacional del Disco, también estaba apoyando con el sonido. Venga, con Juan Pérez. Gracias. 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 Y ahora para sacarle más ventaja a las mujeres, nos canta Juan Pérez. No, no canto. Puedo darle un fragmento de algo que compuse que dice, Venezuela, Venezuela, patria llena de esperanza. Tierra bañada de sol, de luz y color y divina gracia. Donde la mujer es flor que impregna de amor y hermosa fragancia. Ahí le dejo eso. Gracias. Va bien, va bien. Bueno, ministro, hay varios certificados más que tenemos, pero que no están presentes las personas. Pero le queremos agradecer de internacionales del Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura, por supuesto, que hicieron un tremendo trabajo. De los cuerpos de seguridad nos faltó la Guardia Nacional Bolivariana, que también estuvo presente. Instituciones como Pequibem, PDVSA, que también nos apoyaron. Corpo Eleva, Banco del Tesoro, del Ministerio de Aguas, el compañero Ángelo Rojas, que también... Ángelo, no te había visto, vente. Por favor, no te vi, disculpa. Véngase. Perdón, no te vi. Sí, sí, sí. Sí, sí, acá no he nombrado. Ajá, ya va. También, bueno, del Ministerio de Interior y Justicia, tenemos también para... El ministro, por favor, para que se lo haga llegar. También nos apoyaron del Ministerio para Obras Públicas. Sí, la Alcaldía de Caracas, que el ministro ya lo nombró, la alcaldesa Carmen Meléndez. Supracaracas, donde estuvo el compañero cacique también. Bueno, aquí teníamos doble cacique. Cacique nuestro por seguridad y el cacique de Supracaracas. La gente de seguridad tampoco pudo acercarse al ministerio, porque, bueno, están en sus labores en el ministerio. Sí. Ah, bueno, aquí tengo el del General de División Américo Villegas. Se lo hacemos llegar. Y de la Compañía Nacional de Danza, también se lo tenemos aquí pendiente, que también nos apoyaron, justamente con la presentación de la compañera Clara Sorzano. Aquí está Clara, pero también por allá está Noel Márquez, ministro. También estuvo acompañándonos. Agradecidos con ellos. Noel Márquez, de López Quintaparadito. Tremendo compatriota, ¿yeron? Defensor de la cultura venezolana. Representante de la parroquia San Agustín, que se agarró también la feria para sí, ¿verdad? ¿Qué nos va a cantar? Y Dani va a bailar. Contigo. Entonces, yo toco un tambor. ¿Sabes? ¿Es? ¿Es? ¿Es la letra que ven? ¿No canta las letras, no? ¿Y la botella, perdón? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le ole 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 nombre de todo el movimiento afro-venezolano, afrodescendiente, muy particularmente la parroquia San Agustín, por la visión que tuvo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, una visión geoestratégica, geopolítica, para promover el intercambio con nuestra Madre África. Vienen muchas más actividades, vienen muchas más acciones. Quiero solamente señalar que la función que hizo Madre aquí, se la dedicamos a la exposición que está en el Museo, en la Galería de Arte Nacional, Museo de Bellas Artes, porque recoge una historia muy importante para las luchas y las relaciones con el África. Quiero decir que en las conversaciones que sostuve con Roland Lumumba estaba totalmente agradecido, Ernesto. Una visión importante y no hay voces capaces de destruir esa iniciativa. Por el contrario, es una visión correcta, están en el camino acertado y estamos totalmente seguros que el pueblo del Congo, la Madre África, va a recibir esos bienes que fueron sustraídos de una manera simbólicamente ilegal, va a ser recibido con todo el agradecimiento a nuestro pueblo. Así que en esto, te doy este agradecimiento en nombre de ese sentimiento ancestral de los pueblos africanos. Siendo yo un afro-venezolano, que también soy hijo de la Madre África, igual que todos. Gracias, Ernesto, y gracias a todos ustedes. Gracias, Ernesto. 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 Preciosa, preciosa madera, hagamos una mano con esta madera, para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea, no golpea, nunca más. Miren, ¿será que vemos a Clara Sorzano bailando valés y música? ¿Qué chimbo? Así, con ese par de bates. Los invitamos para la próxima oportunidad. En este circo inmenso y en medio del fandango, solo nos hurde la zozobra, las luces enseguecen, amordazan las sombras. El bullicio prodiga sus demonios, como si el almíbar de otrora punzara en las entrañas. A cada paso en falso, sale un rostro borrado por la culpa o la tristeza, pero otro rostro brota de una carpa en tinieblas. Ese era el ensayo. Y así el libro se da un abrazo con la danza, con la música, con todas las artes. Muchas gracias, compatriotas. Leer descoloniza. Bueno, y un aplauso para el ministro, que al final es el jefe de todo este gran equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!